Hoy vamos a hablar de un aspecto clave para muchos conductores, el tamaño del maletero. Ya sea para viajes largos, mudanzas o simplemente para la compra semanal, un maletero espacioso puede marcar la diferencia. En este vídeo te mostraremos cuáles son los coches con los maleteros más grandes del mercado. En la categoría de coches compactos, aquellos que combinan un tamaño reducido con un maletero sorprendentemente amplio, son muy valorados destacando el Dacia Spring con 270 litros de capacidad, seguido de cerca por el Suzuki Ignis y el Smart Fortune, ambos con 260 litros, y no muy lejos el Kia Picanto y el Hyundai i10 con 255 y 252 litros respectivamente. Los utilitarios son conocidos por su versatilidad y economía, pero algunos modelos también ofrecen un maletero impresionante. El Skoda Fabia lidera en este sector con 380 litros, seguido por el Seat Ibiza y el Hyundai i20. Posteriormente se encuentran el Volkswagen Polo y el Renault Clio, que también ofrecen una buena capacidad con 351 y 340 litros respectivamente. Las berlinas son conocidas por su comodidad y elegancia. Modelos como el Skoda Superb y el Skoda Octavia no solo ofrecen esto, sino también un maletero de más de 600 litros, seguidos del Volkswagen Passat, Volkswagen Arteon y el Ford Mondeo, que también proporcionan un amplio espacio para el equipaje. Para aquellos que buscan un SUV existen múltiples opciones en función del segmento al que pertenecen, pero aquellos que tienen el maletero más grande son el Audi Q7 con 865 litros, seguido del Peugeot 5008, el Seat Tarraco, el BMW X7 y el Range Rover, todos con una capacidad superior a 725 litros. Recuerda, dale me gusta, suscríbete si no lo estás y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.